soy el abogado agrario ramón herrera chela les comparto el whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 para que en caso que tengas alguna duda sobre el tema de hoy puedas comunicarte en facebook pues tenemos el grupo derecho agrario donde queda grabado este vídeo en youtube puedes buscar ramón herrera chela y encontrarás este vídeo por equidad de género cuando me refiero a ejidatario posicionario es lo que abarco a la mujer también al ejidatario y este tema pues se aplica para ejidos y comunidades pero vamos a comenzar con el tema extra por así decirlo para ponernos mejor en contexto y poder comprender mucho mejor el tema ganador que será en la segunda parte el tema es requisitos de la constancia de posesión de un solar irregular entendamos por solar que también se le llama predio terreno propiedad pero entre comillas porque el posicionario se refiere a que es su propiedad como su patrimonio pues casa baldío cuando se ha construido que pertenece pues ese lote a un ejido o a una comunidad y que este solar junto con otros más conforman lo que es la zona urbana o el casco urbano también conocido como asentamiento humano el poblado pues y tiene la característica de ser irregular porque aún no se ha expedido el título de propiedad por falta de algún programa como lo que antes era coret hoy insus o por falta de asamblea de procede fanar y edad que se encargue pues de regularizar la zona urbana eso debemos de entender por solar esas son las características del solar irregular pues bien respecto a las famosas constancias de posesión dentro de los requisitos esenciales que debe de llevar y que casi todas llevan son número uno el lugar y la fecha en que se expide el lugar del poblado ejidado o comunal número dos precisar que precisamente se hace constar por ejemplo la posesión a favor de una persona y es el requisito número tres precisamente el nombre completo de la persona a favor de quien se expide esa constancia requisito 4 la descripción del solar o del lote por ejemplo requisito 5 la superficie total si es posible de los metros cuadrados a diferencia del uso común y de las parcelas que también pertenecen a un ejido los solares los lotes se miden en metros requisito número 6 muy importante el nombre de los vecinos o de los colindantes esto sirve mucho para la ubicación sobre todo cuando el solar se va a pleito requisito número 7 medidas exactas de cada uno de los lados o de los límites al norte al sur al este al oeste además de señalar el nombre de las personas que colindan también cuántos metros miden de largo de ancho o de fondo como coloquialmente se dice la gran mayoría pues de los solares tienen cuatro colindancias número 8 todo solar o casi todos los solares colina con alguna avenida alguna calle algún callejón hay que ponerle el nombre que tiene la calle o el callejón todavía hay muchos poblados que no especifican no le han asignado nombre a sus calles a sus avenidas les ponen calles sin nombre esa es la importancia de poner los nombres de los vecinos de hecho es común que a veces uno de los vecinos ya falleció ya se fue vendió entre comillas le dejó ahí a los hijos y pueden ponerle al norte don jaime originalmente don jaime ortiz mendoza originalmente ahora doña petra martínez romero así y es normal sirve nada más para la para que sea más preciso el tema de la ubicación número 9 el número exterior del solar la nomenclatura y si acaso ese solar está ya fraccionado aún en posesión aún en condición de irregular en dos o tres subsolares vamos llamándole pues hay que señalar cuál número corresponde al interior requisito 10 el nombre de la colonia cuando aplica porque pues muchos poblados ya son pequeños y no alcanzan colonias pero si la colonia si ya existe colonia y tiene algún nombre aunque sea regular la colonia hay que señalarlo también requisito 12 el nombre del municipio muy importante y del estado de hecho antes del municipio del estado también hay que precisar el nombre del poblado del ejido o comunidad recordemos que algunos ejidos por su extensión territorial tienen dos o más poblados que a veces le llaman anexos pues hay que señalar cuál de esos poblados es donde se ubica el solar y que pertenece al ejido emiliano zapata del municipio tal del estado tal 13 alguna referencia que facilite su ubicación por ejemplo atrás de la tortillería doña mari en frente del billar a dos casas de la iglesia ese tipo de referencias son muy importantes insisto sobre todo cuando se viene algún pleito legal requisito 14 el número del solar hay algunos ejidos o comunidades que no obstante que todo es irregular el solar es irregular la zona urbana aún así le asignan un número al solar a la cuadra a la manzana para llevar una especie de control pues si lo tiene hay que especificarlo número 15 quienes expiden la constancia nombres completos y sus firmas así como sus cargos respectivos presidentes secretarios tesoreros si son los titulares si son algunos de suplentes así es que especificarlo ya sea del comisario de equidad o del comisario de bienes comunales que por lo general son los que andan firmando este tipo de constancia en algunos ejidos o comunidades se acostumbra también que el consejo de vigilancia también firme requisito 18 el sello original de elegido 19 que todo se firme en original 20 si acaso esa constancia deriva de alguna sesión gratuita de alguna herencia entre comillas porque no es propiamente herencia es de que si el papá le dejó el solar a la hija el papá pues le llama en su mundo herencia o así le llama a la hija o ven si es venta venta entre comillas porque nadie puede vender lo que no es suyo pero así le pueden señalar que don pedro le vende el solar a su compadre jesús hasta ahí los requisitos que normalmente traen todas las constancias o que se recomienda que traigan pero ojo aquí por lo general les faltan los principales requisitos y aquí van son siete por lo menos tomen nota se debe especificar en la constancia si se autorizó si la asamblea otorgó su consentimiento que se expidiera esa constancia y sobre todo a favor a favor de esa persona respecto al solar en cuestión y esa voluntad de la asamblea debe quedar asentada en el acta en el acta de asamblea precisamente número 2 o si acaso al comisariado lo faculta el reglamento interior del ejido número del en su caso si es comunidad del estatuto comunal requisito 3 de preferencia usar hojas membretadas del ejido el membrete son esas hojas que normalmente encargan a las imprentas aunque cortaba ya cualquier impresora a color viene el logo del ejido que casi todos tienen el nombre elegido el municipio incluso algunos le estampan a un costado los integrantes del comisario digital etcétera esas son las hojas membretadas pues de preferencia que ahí las expidan ojo aquí si acaso la persona a favor de quien están expidiendo la constancia ya tiene varios años 5 años 15 años 20 que especifique las en la constancia cuántos años llevan posesión independientemente que se la están dando en ese instante que aclare la constancia que la posesión la viene ejerciendo o el solar es suyo como luego le ponen desde hace 20 años desde 30 años es muy muy importante ese dato que casi no le ponen y número 5 referirse acaso existe algún antecedente de alguna constancia anterior ya sea nombre otra persona o a nombre de la persona y que se está renovando por así decirlo requisito número 6 muy importantísima también y que casi nadie le pone que describan si existe acaso alguna construcción aunque sea en obra negra que se está barriado que existe ya una casa habitación de qué tamaño es o de qué tipo de material está construida y sobre todo quien la construyó quien pagó por construirla ese requisito también es sumamente importante en mi opinión número 7 de preferencia pues también que le señalen ahí que especifique el origen de la posesión la causa de la posesión puede que se lo haya asignado de manera irregular la asamblea a la persona que tiene posesión y que pide la conciencia de posesión una asignación directa de la asamblea obviamente son asambleas simples por eso estamos en el supuesto de que son solares irregulares o si acaso esa posesión deriva indirectamente de una sucesión y dije indirectamente porque no se trata propiamente de una sucesión o herencia es decir puede que falleció el abuelo el abuelo le dejó al hijo y el hijo se lo está dejando al nieto y ellos le van llamando sucesión o herencia con que especifique que originalmente era de don pedro martínez don pedro martínez se pasó a luis martínez y luis martínez se lo está pasando a noel martínez de esa forma puede que era especificado o en su caso si acá si fue originada por alguna sesión onerosa es decir que hubo un pago como coloquialmente lo dicen compra venta si se le donaron le cedieron gratuitamente hay que especificarlo yo recomiendo también que se dibuje un croquis en una hoja anexa o al reverso incluso puede ser un croquis literalmente dibujado a mano que tracen el rectángulo la forma poligonal que tenga el solar le pongan las medidas a mano los nombres de los colindantes y el nombre de la calle el callejón o la avenida es más ilustrativo de hecho y ahorita que ya la tecnología nos permite cualquier persona trae un celular pues tomenle foto al solar a lo que ha construido impriman las a color y anexen a como parte hasta que le ponga el sello ahí y la firma el comisariado para sobre todo saber que había construido en el momento que se expidió esa constancia y a favor de la persona pues que corresponda ya como recomendación final de preferencia los sellos o las firmas no las hagan con tinta negra porque ahora está tan desarrollada la tecnología que te imprime un documento y ahí estás batallando sin saber si es el original o no es el original uno como abogado pues ya se la sabe pero hay mucha gente del campo que a veces hasta le engañan de que le dan una copia simple y le hacen pasar que es la copia original digo que es la constancia original y no no por eso recomiendo que usen tinta azul morada verde lo que sea o por lo menos las firmas y las hagan con tinta diferente a la negra para que esto es para proteger a la persona pues de que no se la vayan a chamaquear de que le dieron una copia simple y en el entendido que es su original porque una copia simple sabemos que no sirve ante la autoridad o ante un pleito legal y uno de los principales requisitos si es posible ratificar esa constancia ante notario público para que otorgue fe pública muchísimo mejor en algunos estados en algunos municipios los notarios se niegan a ratificar esa clase de constancia pues se respeta su decisión pero en mi opinión si tienen obligación finalmente es un hecho es un acto jurídico es un hecho de la realidad pues de que está dando fe respecto a la constancia o un acto donde se está cediendo la constancia se está haciendo la posesión y pues eso no es ilegal desde luego que los alcances están claros porque no tiene el rango o la calidad o el nivel de propiedad ese documento es simplemente para efectos de justificar una ocupación una posesión y requisito 12 pues que elegido a través de su comisariado guarde un duplicado en su archivo porque pues a veces se pierden y son documentos únicos si lo pierde el posicionario son documentos únicos y así por lo menos el comisariado en turno 5 años después podrá revisar en los archivos y encontrará que ya se había expedido anteriormente una constancia y que no hay problema que le hubiera un expedido otra constancia más porque esos solares oficialmente no existen ante las autoridades de los solares irregulares son realidades pero que no están regulados por la ley ni por la ley agraria y para allá vamos con las conclusiones o advertencia advertencias número uno legalmente o de manera oficial esos solares no existen ni ante el RAN, ni ante el Registro Público de la Propiedad ni ante el Tribunal Agrario en ningún archivo público al menos que haya sido motivo de un pleito y que quedó constancia en un expediente del Tribunal Agrario donde se emitió una sentencia reconociéndole a favor de una persona la posesión recalco ahí otra conclusión estas constancias aunque reúnan la mayoría de los requisitos que te acabo de mencionar sobre todo los del segundo bloque no acreditan la propiedad no demuestras con esa constancia que eres el dueño mientras no se lleve a cabo algún programa de regularización o que se decida en un juicio ante el Tribunal Agrario es nada más para efectos de posesión con la característica de irregular eso sí conclusión número tres si te pueden servir para amparar para acreditar la legítima posesión que de hecho o ahí en la realidad estás ejerciendo sobre ese solar que estás viviendo en esa casa y en un futuro con esa constancia te podrán entregar tu título de propiedad cuando se llegue el momento de que regularicen ahora sí la tenencia de la tierra en la zona urbana ya sea a través de INSUS de de SEDATU o a través de alguna asamblea de delimitación de sin asignación en este caso de Solares pues así las cosas no se desconecten seguimos con el tema complementario qué pasa cuando existen dos o más constancias de posesión cuál es la válida no se desconecten es la válida que pasa y la válida está por la válida